los estigmas que es se esconde misterio, milagro posesión demoníaca, que serán los estigmas dentro de unos segundos Buenas noches mi gente, este quiere hablar el ministro Capellaro, el consejo Carlos Maldonado desde aquí muchas veces los misioneros caminando en bicicleta americanos, pues vamos a estar hablando que el compañero de los misioneros con todos los temas, y pues hablarles de esta preciosa mañana, hoy viernes para la tarde Muy buenas noches mi gente, yo me le bendiga en esta preciosa noche, este quiere hablar el ministro Capellaro, el apologista José Carlos Maldonado directamente desde Kissimi, Florida, así que tenemos un tema bien interesante esta noche, y estará como invitado con nosotros tenemos desde Colombia al licenciado Guido Rojas y estaremos hablando sobre el tema lo más importante, el tema los estigmas Buenas noches Guido Bendiciones ministro ¿Cómo está? Un saludo aquí de Palmira en el Valle del Cauca, Colombia para usted, para su familia para su congregación y para también para toda su audiencia muchas gracias por la invitación para mí muy complacido de que esté aquí con nosotros en esta noche hoy tenemos un tema sumamente bien especial que lo estábamos promocionando durante la semana los estigmas se han hablado sobre los estigmas hay personas que tienen también dudas sobre los estigmas que son los estigmas como tal yo lo he escuchado desde hace tiempo los estigmas sabemos que los estigmas son el tipo de herida similitud a lo que le pasó a Jesucristo tanto en las manos muñecas pies espaldas frente y hay personas que tienen ese esa situación que ha sucedido yo creo que uno de las primeras personas que le pasó esto fue a si no me equivoco a este señor de Francisco de Asís si no me equivoco en tanto Francisco de Asís así que pues lo tenemos a usted aquí como teólogo católico que nos puede explicar sobre este tema de los estigmas así que y mi gente si tienen alguna pregunta escuchen primero y luego pues hacen las preguntas que es importante adelante Guido entonces bien interesante si y antes como decías en la introducción el ministro muchas veces cuando uno se enfrenta a estas cosas que pronto es algo que no es lo común entonces hay varias opiniones entonces uno puede decir bueno o es algo de Dios o es algo psicológico porque he escuchado también algunos psicólogos de hecho historieteólogos también que dice que no que es algo de la mente la psiquis lo cual yo no creo que pueda ser así o sea no me parece a mí o también que pueda ser algo del demonio evidentemente ahí se puede mirar como dice Jesucristo por los frutos como decía por sus frutos los conocerá entonces depende también del tipo de persona y su testimonio de vida y como usted lo decía ministro es un tema que no es solamente la iglesia católica se ha dado también estudia por ahí también de hecho una niña también bautista pero pues no lo no conozco más que todo me preparé hoy más que todo con dos personas que son muy importantes en la iglesia católica que son Francisco de Asís y un sacerdote del siglo pasado que fue el padre Pío de Petrechina de uno de ellos dos desde la perspectiva católica hay como más evidencia hay gente que siempre van a tener las dudas de hecho en ocasiones decimos que esto sucede dentro de la iglesia católica pero también dentro de la iglesia protestante también hay situaciones que suceden estamos como eso como la niña que usted dijo vemos muchas veces Biblias también brotando aceite que también es un misterio también entonces pues vemos estos tipos de puntos verdaderamente que no podemos decir si es de Dios o no es de Dios porque en realidad hay algo místico místico algo que se desconoce algo que se desconoce no podemos decir si es un bien o si es un mal simplemente no lo abrazo porque es algo místico pero tiene mucha razón esto porque estos estos estigmas se han visto por mucho tiempo yo me acuerdo en Puerto Rico aparentemente había un joven en Puerto Rico hace años voy hablando para el 83 por ahí que decían tengo este estigma pero muchos de estos casos han sido fraudulentos como tal hay otros que aparentemente la iglesia católica han aprobado pero no no le dan mucho énfasis en esto si tiene razón de hecho cosas místicas ocurren ya que habla por ejemplo usted de esas biblias que brotan aceite estaba mirando también un documental en Jerusalén también en la en la basílica del santo sepulcro donde se cree que Jesucristo murió y resucitó hay también una loza que eso lo comparten no solamente ese templo católico sino también los ortodoxos los armenios y los cotos y vi que en estos días también lo mismo brotaba aceite de la loza donde se cree que estuvo el cuerpo de Jesús yaciente y que fue pues embalsamado de acuerdo a lo que dicen los evangelios antes de su sopultura entonces hay cosas místicas como usted mismo lo dice fenómenos que de pronto hay que tener como decía el apóstol Pablo estudienlo todo y reténgalo bueno no es claro o sea nadie está obligado a creerlo ni mucho menos en la iglesia católica hay muchos fenómenos como tal pero si es bueno de pronto como dices tú a manera de cultura religiosa por lo menos conocer muchas veces vamos a criticar sin siquiera saber que realmente estas la perspectiva si me permites quisiera primero definir que es un estigma que se entiende por el estigma y lo voy a hacer de este es un diccionario básico de la religión católica o sea es un manual donde se ve algunos términos como por lo menos para distinguir al particular dice aquí lo siguiente es escrito por el doctor Mario Madrimal Ogarizábal de la editorial San Pablo que es una editorial católica dice estigmas que la palabra estigma viene del latín estigma que quiere decir picadura punzada lecciones que reproducen sobre el cuerpo de una persona en forma considerable por muchos como milagrosa las heridas de Cristo crucificado las señales de los clavos en las extremidades como lo decías de la lanzada en el pecho que también a veces también ocurre y en ciertos casos de las espinas en la frente el más célebre estigmatizado fue Francisco de Asís el fenómeno de la estigmatización propia de la vida mística dividida a los científicos de hoy para uno la presencia de estigma revela en quien los tiene trastornos mentales o nerviosos que no se oponen a la erosidad de sus virtudes para otros no es posible negar rotundamente el origen sobrenatural de ciertos estigmatizados ahí como te decía hay opiniones divididas sobre el particular ahora lo que sí es cierto es que ese hecho tiene una connotación histórica y bíblica que tiene que ver también primero que todo con la vida de Jesucristo como decía el apóstol Pablo seamos otros Cristos entonces ministro si quiere compartir la pantalla por favor claro que sí ahí está si quiere lo vamos a analizar que es el pasaje de la resurrección de Jesucristo aparece en el evangelio de Juan capítulo 19 hasta el 29 y lo voy a hacer de esta tengo una biblia que es la biblia latinoamericana pastoral dice importante esto este mismo día o sea el primer día después del sábado los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por el miedo a los judíos llegó Jesús se puso de pie en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes Shalom el famoso saludo judío dicho esto les mostró las manos lo que veíamos y el costado los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor Jesús les volvió a decir la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí así los envío yo también dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen sus pecados serán liberados y a quienes se lo retengan les serán retenidos el 24 hace énfasis en que Tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor pero él contestó hasta que no vea las marcas de los clavos en sus manos y no meta mi dedo en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado no creeré ocho días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos estando la puerta cerrada Jesús vino y se puso en medio de ellos les dijo la paz esté con ustedes después dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos extiende tu mano y métele a mi costado deja de negar y cree Tomás exclamó tú eres mi Señor y mi Dios y Jesús replicó crees porque me has visto felices los que no han visto pero creo o sea ministro este es una ese de pronto también desde la teología bíblica también la relación directa en que puede haber en el caso por ejemplo de Francisco de Asís o el padre Pío es por un privilegio especial porque ellos no lo pidieron y unirse a la pasión de Cristo también no solamente como podemos hacerlo nosotros de una manera espiritual haciendo una meditación en todo lo que sufrió Jesucristo sino también de una manera física y por eso es que es algo extraordinario porque es fuera de la normal no sé si quiere de pronto comentar algo sobre el particular ministro si no yo creo que si está súper interesante entiendo porque creo si no me equivoco antes de 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 este señor de Francisco de Asís si no me equivoco había sido otra veata María la hermana María de Oienes que fue aparentemente fue fue la primera aparentemente que salió con esos signos como tal con esos con esos estigmas como tal si ahora por ejemplo en la iglesia católica también se me olvidó decirle hay muchas mujeres estigmatizadas también mucho más y creo que hay una razón creo que hay una razón posiblemente puede ser si puede ser yo creo que por la fidelidad de las mujeres en la pasión de Jesucristo donde dice los relatos que estaba su madre María María de Magdala la hermana de María y otras mujeres por lo menos creo que en el momento cumbre en el que Jesucristo como le había profetizado a los apóstoles voy a subir a Jerusalén voy a morir pero con la propia debilidad humana sabemos que el único que estuvo ahí presente fue Juan también sabemos que el primer día de la semana también fueron a las mujeres las primeras a que Jesús se le apareció y entre ellas la portadora de esa gran noticia que es la primera apóstol de la resurrección que sería María de Magdalena creo yo es una opinión personal que de pronto también en virtud a ese amor y esa fidelidad que han tenido las mujeres a lo largo de la historia del cristianismo creo yo que por eso puede ser un don especial de que muchas de estas mujeres religiosas en su gran mayoría también tengan en su cuerpo esas heridas ahora algo importante también es que por ejemplo la iglesia católica esos casos por ejemplo hay algunos que son documentados cuando se hace para elevar un santo a los altares que se pone como ejemplo se hace una investigación o sea que hay unas no es que sea leyendas piadosas sino que hay testimonios la iglesia las autoridades eclesiásticas hacen también toda una investigación para así poder cotejar no solamente la virtud la vida sino también estos fenómenos estas investigaciones perdonando estas investigaciones son simplemente de la misma de la persona que investigan esto son de la misma iglesia católica son personas de afuera también que no tengan que ver con revelancia dentro de la iglesia católica bueno en la antigüedad claro evidentemente era por ejemplo los obispos máximas autoridades eclesiásticas los que mandaban hacer esos informes y de pronto había algún sacerdote o alguien que se encargaba de recoger esos testimonios para esa época pues era solamente la credibilidad o sea de todas maneras era algo que se veía como es usted esa beata o otras santas catalina de cien o sea era algo que no no era que se lo inventara sino que era algo que era que se constataba ya lo que se pone por escrito es para como un legado histórico claro pero era por el mismo credo entonces claro sí pero no solamente por fe sino en el sentido de que también esas mismas autoridades eclesiásticas ponen por escrito la evidencia como tal de que sucedió ahora hay otra cosa ministro también que quería si seguimos compartiendo si me deja compartir que es también del apóstol Pablo pero evidentemente y porque hay una cita bíblica también que se puede relacionar el apóstol Pablo también con con Jesucristo y los estigmas aunque no necesariamente que vamos a mirar que aparece en el libro de los gálatas en el capítulo 6 versículo 17 donde este apóstol de los gentiles dice por lo demás que nadie venga a molestarme pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús en otras versiones dice pues las heridas las heridas claro las heridas pero se sobreentiende que lo más factible es que sean por los mismos latigazos y las mismas afrentas que recibió el apóstol Pablo pero algunos teólogos bueno algunos se especula que de pronto también haya tenido de pronto esas marcas pero por como visión de algunos de ellos sí claro sí 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 claro pero pues ahí también esos también eran como unos estigmas el sentir como los mismos apóstoles cuando fueron flagelados flagelados que salieron con alegría pero pues el apóstol Pablo especialmente él decía que podía mostrar las cicatrices de todo lo que le costaba el seguimiento de Jesucristo porque es que eso es lo más importante yo creo que no es solamente al hablar del estigma sino como cada cristiano también puede relacionarse con esa por ejemplo con la dolorosa pasión de Jesucristo en el seguimiento de su propia vida yo creo que también no es necesario que yo viva también esos estigmas pero sí también hacer una meditación sobre lo sobre lo que costó sobre todo la crucifixión en su mismo contexto y meditando ministro por ejemplo en Isaías 53 el siervo doliente que es preciosísimo ese himno el salmo 22 donde dice que era como un gusano como una piltrafa humana que su rostro estaba tan desfigurado bueno en fin de hecho inclusive dice las escrituras por sus llagas hemos sido hemos sido sanados entonces ahí está no sé si quiera aportar algo sí no 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 creo que sí sí lo de Padre pues yo lo creo así también como cada uno de nosotros que muchas veces pues llevamos nuestras situaciones personales llevamos las heridas de Cristo caminando sabe en cualquier situación en el problema que haya en la vida personal de cada uno de nosotros creo que sí yo también pues creo en un sentido de que también fue también golpeado por llevar la palabra del Señor sabe en ese sentido entiende de los estigmas pues ese otro punto aparte pero sí yo creo que le costó verdaderamente pues le costó seguir a Cristo le costó sabe como tal entiende pero sí está bien interesante entiende porque como cada uno de nosotros tenemos que llevar la palabra muchas veces pues vamos a tener nuestras opresiones el enemigo va a atacar atacarnos de cualquier manera y otra cosa que quería meditar anteriormente ya que usted contaba con lo de Tomás me parece interesante porque Jesucristo ya con un cuerpo glorificado que traspasa pues parejas pero él quiere todavía llevar en ese cuerpo lo que costó la redención del género humano como mismo lo dice y sobre todo a Tomás que tuvo que meter los dedos en esa herida que era con esa lanza esa lanza trecia que dice que fue hasta perforado el corazón porque dice el evangelio de Juan que salió no sé si no me acuerdo si es el evangelio de Juan que sí creo que fue el evangelio de Juan que salió sangre y agua que eso se explica también los cardiólogos que puede ser suero del corazón entonces y las mismas heridas de las muñecas y las mismas heridas de los clavos o sea Jesús conserva eso porque es como por así decirlo el testimonio de lo que fue la redención entonces estos místicos que tienen esos estigmas van relacionados por eso o sea el unirse cada uno de nosotros nosotros puede ser como dice usted ministro de una manera espiritual pero de pronto estas personas de una manera física de acuerdo también que es un privilegio porque todas esas cosas son misterios que vienen de Dios o sea por qué Dios permite eso si es de Dios ahora decir que es del demonio bueno yo diría que bueno si es del demonio que gana el demonio o sea al menos por ejemplo que haya un estigmatizado que diga bueno entonces ahora si yo soy el nuevo Jesucristo adóreme a mí vuelvo a repetir o sea pero no ser de un demonio así imposible el demonio no soporta ni decir el nombre de Jesucristo en tal manera o llevar esas marcas como tal pero si está está súper interesante entiendes sigue siendo algo místico verdad porque pues verdaderamente pues no sabes pero si se ha visto en la historia que las personas han sido las personas que han tenido estos estigmas han sido una persona consagrada a la vida espiritual del Señor sí 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 bueno y ya no sé si si quiere que entonces ahora ya de los dos casos que quería relatar es el de el de Francisco de Asís que es un santo muy conocido en la en la en la iglesia católica de hecho inclusive que hay un libro que él escribió que llama las florecillas de Francisco de Asís que después es libro de espiritualidad donde se narra también hechos importantes en la vida pero cómo fue porque ya de pronto también de hay una hay ya de pronto hay también en la vida de Francisco de Asís ya hay una crónica o sea hay relatos de la época donde narran tal cual como fue el acontecimiento dice más o menos en resumidas resumidas cuentas qué fue lo que pasó con con Francisco de Asís que por acá lo tenía dice la primera noticia de las apariciones de los estigmas de Cristo es una persona se tuvo en el año 1224 en ese año Francisco de Asís se hallaba en retiro espiritual en el monte Albernia en los apeninos italianos cuando rezaba fuera de su cueva vio a un ángel que llevaba un crucifijo se desmayó al despertar sintió sus pies y manos como atravesados por unos clavos en el costado derecho tenía abierta una herida sangrante y dolorosa este episodio fue confirmado por el biógrafo del santo Tomás de Selena en el año de 1226 ese es de pronto de los primeros estigmatizados que se tienen noticias de hecho inclusive ahí ministro podemos mirar frescos de la época en que narran antes y después las apariciones de los estigmas en la vida de Francisco de Asís de Francisco se dijo también que al principio cuando se vieron estos estos estigmas fueron pocas las personas luego de que ahí murió hubo muchos testigos donde hablaron sobre esto que quien se ha ido a fue esto así si de hecho creo que los estigmas de él fueron casi dos años antes de su muerte ya creo que murió casi ya estaba ciego entonces si pero de todas maneras ahí por ejemplo en esos frescos que se conservan de las pinturas de la época creo que es del pintor Ioto por ejemplo el del lado derecho se muestra tal cual como narra pues la historia que le pasó le estaban en una cueva haciendo una meditación sobre la vida de Jesucristo incluso también en el librito que le digo yo que se llama la florecilla de Francisco de Asís dice un poco más sobre el particular dice dice que el día de la Santísima Cruz Francisco de Madrugada antes del alba se puso en oración delante de su celda con la cara vuelta y levantada oró de esta forma oh Señor mío Jesucristo doy gracias te ruego que me hagas antes morir la primera que siente mi alma en cuerpo en cuanto es posible que es lo que le pidió en relación a Jesucristo dice aquí lo doloroso de tu acervísima pasión la segunda que siente mi corazón en cuanto es posible el amor excesivo con tu sentirse hijo de Dios sosteniendo de buen grado la pasión de nosotros los pecadores y orando largo tiempo con este ruego extendido que Dios oílo y en cuanto es posible a una pura criatura le sería concebido aquella cosa Francisco con esta promesa comenzó a contemplar devotísimamente la pasión de Cristo y su infinita caridad y crecía tanto en él el fervor de la devoción que todo se transformó en Jesús por amor y por compasión y estando inflamándose esta suerte en su contemplación aquella misma mañana vio bajar del cielo esta es la narración que él dice de lo que sucedió en aquella ocasión un serafín con seis alas resplandecientes purpureas y encendidas el cual serafín velozmente llegó tan cerca de Francisco que éste pudo ver con claridad que tenía la forma del crucificado sus alas estaban dispuestas vamos a mirar si creo que tengo una a ver si ah no estas ya son de ah esta misma ahí como estaba dice de cual velozmente llegó tan cerca Francisco que éste pudo ver la claridad que tenía la forma del crucificado sus alas estaban dispuestas de este modo dos se extendían sobre su cabeza dos batían el aire como para volar y las otras dos cubrían el cuerpo viéndolo Francisco quedó sobrecogido pero enseguida sintió gran alegría y al mismo tiempo gran dolor tenía grandísima alegría viendo el gracioso semblante de Cristo que tan mansamente se ofrecía y le miraba y viéndole crucificado sentía grandosísimo dolor de compasión maravillándose mucho sabiendo que la enfermedad de la pasión no era compatible con la inmortalidad del espíritu y el sacrificio y estando admirándolo de esta suerte le fue revelado en la visión que la divina providencia quería que lo entendese bien que no por martirio corporal sino por incendio mental debía ser transformado hasta tomar semejanza Jesús crucificado en esta visión admirada y es lo que él narra que esos rayos de ese serafín entonces le perforaron las muñecas los pies y el costado esa es más o menos la narración autográfica de Francisco de Asís que es muy conocido ¿no? es muy conocido sí, sí, sí claro que sí sí, bien conocido y nota fíjate en la imagen también donde ataca siempre en el costado los pies también sí, sí, ahí está sí, ahí está ese serafín pues es lo que él narra y ahí está cómo ese serafín venían unos rayos que como dice acá si les traspasaron me traspasaron aquí como aparece si las palmas los pies y la herida del costado y eso fue como le digo yo según la lo que se creo que fueron casi dos dos años antes de de su muerte él después se fue debilitando mucho y murió casi casi estaba ya ya ciego ¿no? sí, sí, sí bueno no sé y aquí estaba pues entonces y de pronto pues el más conocido que fue mucho más reciente es este sacerdote que también es de la misma orden los capuchinos es una ramificación de los franciscanos que es el padre Pío de Prietel China también en Italia de pronto de él sí hay más constancias como lo que usted decía claro constancias tanto fílmicas como de fotografías como análisis que le hicieron a él de varios médicos comisiones entonces es tiene tiene más más por así decirlo tiene por lo menos más más peso en cuanto a las evidencias que lo que pasó pero una preguntita la iglesia católica no dijo que 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 sí se había hecho todo estas pruebas y todo la investigación de todo pero nunca ha dado nunca ha dado un dicho como tal este esto es verdad esto fue eso se mantuvo en silencio se ha mantenido en silencio lo que pasa es que no la iglesia católica lo único que hice es constatar lo que pasó en él pero de hecho inclusive las mismas a veces los más escéticos son las mismas autoridades eclesiásticas él estuvo varios años sin poder dar misa porque algunos pensaban de que él mismo se 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 sí se auto estigmatizaba entonces claro pero entonces ahí de hecho inclusive es extraordinario porque tengo un artículo también donde dice más o menos cómo fue lo que él narra que sucedió dice los estigmas del padre Pío no aparecieron de manera tan rápida tuvo primero un periodo de preparación que duró ocho años desde 1910 hasta 1918 los estigmas verdaderos aparecieron desde 1918 y los tuvo hasta su muerte en el año de 1968 o sea por 50 años tuvo los estigmas según consta sí según constataba él mismo las heridas la recibió algo muy parecido a Francisco de un ángel a su vez estigmatizado el cual como aparece ahí con una lámina de hierro de la que se desprendían fuego y rayos luminosos les traspasó las manos los pies el costado izquierdo de su pecho algunas personas atestiguaban que al besarle las manos llegadas al padre Pío sentían un olor de varios perfumes mientras que las heridas del costado tenían la forma de una cruz inclusive hay también por ejemplo de la ropa interior de él hay también por ejemplo donde se conservan las mismas manchas que producían estas heridas que lo más impresionante es que no se pudren no se pudrían ni nada eran llagas abiertas que podían ser miradas por las personas y él de hecho también utilizaba ahí estaba muy joven cuando fue utilizando los guantes porque pues muchas personas unos iban por devoción a confesarse y otros me imagino que iban solamente por pura curiosidad 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 exactamente sí ahora dice algo muy importante en este artículo que escribí yo hace muchos años dice estas llagas fueron objeto de estudios constantes por parte de médicos y científicos enviados por las autoridades eclesiásticas dice dice a ver dice aquí dice que un médico de nombre paulino de casalabenga testiguó que las llagas del costado presentaban todas las características de una fuerte quemadura no superficial sino que penetraba en el pecho Fai Pío de Pretrecina vivió como una seta dormía 3 a 5 horas diarias se alimentaba una vez al día en su misa se le veía llorar sobre el altar como si reviera físicamente el sacrificio de Susana Cruz tanta fe despertaba que los peregrinos se quedaban hasta 15 días ante el convento donde vivía San Giovanni Rotondo en Fogia para poderse confesar con él por eso es llamado al mártir de la confesión pues en esta ocupación duraba hasta 19 horas continuas mientras el padre Pío vivió hubo 6 papas 4 de ellos a excepción de Pío Nono reconocieron su santidad sin embargo no le faltaron también lo que pasa siempre detractores por celo el entonces arzobispo de Manfredonia Pascuale Gralfini lo denunció ante el santo oficio por el culto desmesurado que era objeto por sus devotos durante casi 11 años desde 1931 hasta 1933 se le suspendió de todo ejercicio sacerdotal la excepción de la misa que podía celebrar solo en privado los dolores de este virtuoso fraile no eran solamente morales también los tenía físicos el padre Pío sufría prolongadas y misteriosas enfermedades con fiebres de más de 43 grados que rompían los termómetros y que los médicos declaraban fenómenos inexplicables para la ciencia la herida al costado le producía agudos dolores y le sangraba desde el jueves hasta el sábado además de las llagas que lo convirtieron en el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la iglesia fray Pío tuvo los dones de profecía clarevidez espiritual visiones de Jesucristo de la Virgen también poseía los dones de bilocación y realizar curaciones milagrosas su más famosa profecía dice que fue algo que tuvo que ver con el Papa después fue Carlos Bordira pero voy a resumir diciendo que dice algo muy importante que cuando contaba con 81 años de edad el fraile santo se encontró ya muy débil y enfermo poco antes de morir el padre Paolo Rossi postulador general de los capuchinos afirmó que unos meses antes de su deceso los estigmas habían desaparecido sin dejar siquiera cicatrices ahí aparece es una biografía del padre Pío ahí como aparece en una de sus misas y ya después otras características es que cuando lo fueron a exhumar su cuerpo se conservaba incorrupto ok ok como aparece ahí en la misma en la iglesia donde él vivió lo bueno también del padre Pío también era que con esas ayudas él construyó un gran hospital que se llama Casa del Alivio y también un albergue también o un centro para niños con discapacidad física o sea eso de pronto demuestra también de que no era algo que por así decirlo él se enorgullecía y que algo igual sino que también las donaciones que recibía ahí también hay constancia porque todavía se conserva ese hospital en San Giovanni que era un pueblito ahorita ya pues por la popularidad ha crecido y ahí aparece una borna de cristal y ahí fue visitado por el por el Papa Francisco esos son más que todo por así decirlo ministro a grosso modo particular y por último resulta que últimamente también hay un sacerdote estigmatizado creo que es en Polonia pero está suspendido no sé la razón ahí aparece Misa no sé la razón porque de todas maneras esas cosas la iglesia católica tiene mucho cuidado porque es el prestigio de la iglesia no vamos a decir que fue un loco o que fue algo un invento no sé qué es lo que pasa con ese sacerdote pero esto es recientemente cualquier persona también puede investigar pero también es un sacerdote en Polonia donde ahí también se puede mirar a ver lo que no sabe cuál es el nombre de él no, no, no lo sé no lo sé pero de todas maneras pueden hoy en día si quiere ya puede quitarla ahí Pastor puede esa es más o menos ya esa sería toda la presentación que tenga más o menos a grosso modo por lo menos para que la gente entienda este contexto histórico sobre el particular no, no, no claro que sí no, no también también súper interesante este luego de de Papapío este hubieron más casos como tal o este fue el único caso como tal o sea hubieron más gente además no, pues o sea que reconozca la iglesia católica exacto que reconozca la iglesia católica sí, exactamente ahora hay un caso hay un caso pero pues esto ya vamos a ver voy a buscarlo acá hay un italiano voy a mostrarlo pero la cuestión con él es más delicada permítame voy a ministrar para que para que la gente lo pueda mirar a ver bueno no me aparece dice vamos a ver cualquier tamaño a ver aquí está permítame voy a a a guardar la imagen para que ustedes lo vean y ahí está este caso también la gente lo puede buscar es también un italiano aquí aparece este es ahí lo puede mostrarlo ministro sí ahí está pero esta persona también dice que también se le apareció la virgen que la ahora lo que pasa es que el problema es más delicado porque él habla ya de reencarnación de mensajes de ovnis la iglesia católica vuelvo a repetirlo la iglesia la más escéptica lo presento porque también cualquier persona puede indagar un poco sobre el particular pero pues es completamente ajeno ya como decíamos al padre pío o a francisco se llama giorgio bongonani ahí aparece cualquier cualquier persona puede puede investigar su vida sino que aparece pues con una cantidad dice que también que según su misión es difundir el tercer secreto de fátima ocultado por la iglesia y revelar la verdad sobre los extraterrestres entra en éstasis y recibe los estigmas de cristo en sus manos desde el 2 de septiembre del año de 1989 como signos de compromiso bueno ahí aparece pero pues ya ya no es completamente ya ajeno a si creo que este muchacho si me por eso te iba a preguntar ahora mismo es que en que año había sido este pues yo creo si no me equivoco fue por todo latinoamérica también si claro hizo hizo muchas giras y él decía que era que era la reencarnación algo que nosotros no creemos los cristianos quiere decir que era la reencarnación de del pastorcito francisco que se le apareció la virgen de fátima y que después decía también después decía que que recibía mensajes de extraterrestres muy por lo que hoy día la nueva era donde se mezcla pues de todo y no es así hay cosas que puedan pasar en otras por ejemplo dicen por ejemplo que los monjes budistas levitan que pueden también atravesar paredes que hay gurús santones de la india que han vivido varios años sin comer o sea todos esos fenómenos místicos que personas que se curan por ejemplo en el río Ganges esas cosas por ejemplo del hinduismo del budismo estas cosas así uno las puede mirar pero pues ya solamente si eso ya decisión de la persona ahora este ok y ahora mismo la iglesia por ejemplo el que es católico en esto lo que está viendo este de lo que ve si un católico como tal yo soy católico y te digo no creo en esto con lo que vea hay algún problema con eso no no nada nada claro no no o sea ni ni siquiera es obligatorio por ejemplo creer en la iglesia católica apariciones de la virgen no la iglesia católica su magisterio es la biblia y la tradición como tal lo que la iglesia ha establecido este tipo de fenómenos por ejemplo lo del padre Pío lo de Francisco de Asís pues la iglesia la investiga pero ahí veíamos también como el mismo de hecho inclusive para las canonizaciones no se tiene en cuenta eso porque más que todo es el testimonio de vida pero hay casos por ejemplo como le digo yo dentro de la iglesia católica como decía usted tanto de hombres Francisco de Asís como el padre Pío como también muchas santas que llevaron esos estigmas de hecho inclusive una que fue muy conocida Rita de Casia ella tenía una estigma aquí en la frente claro pero este pero voy a ver si la busco mientras le cuento porque este es más interesante o sea porque esta esta monja esa herida era era afectida entonces sus propias religiosas la confiscaron a un atrio por allá a un como es que llama bueno una pieza aislada y ella sufría pues precisamente todo 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 ese todo ese mismo desprecio ahora esa esa porque era una llaga afectida también entonces y ya no sé si su trajía mal olor no sé si exactamente sí y entonces aquí la estoy buscando porque no la tenía y entonces vuelvo a repetir esas esas cuestiones ahí son y ya 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 después cuando murió dice las crónicas también eso es ella que aquí está si quiere para que la si me la deja si me la deja compartir y dice las crónicas que ya cuando murió empezó a exhalar de esa ahí está si quiere para que la coloque ahí está también Rita de Casia una religiosa Agustina y cuando murió de esa de ese estigma que tenía en la frente empezó a a salir un perfume también como a rosas que inclusive dice que todavía se ve porque su cuerpo también está embalsamado dice que a veces también ese aroma como a rosas o algo así también destila y inunda todo el convento pero vuelvo a repetirle ministro esto son cosas extraordinarias en el cual no puede desviar la atención ni a Jesucristo ni ni simplemente es importante que lo traiga importante que lo traiga en sí porque hay personas que todavía muchas veces están en yo puedo decir así en la ignorancia todavía en el sentido mira todo lo que sucede ellos creen a esto crean en lo otro pero hay un punto importante que dice que es ustedes se dirigen a lo que se llama el magisterio y la tradición como tal en estas cosas cuestiones de la virgen o estos santos no es una no es una necesidad de creer como tal sí sí o sea yo no o sea yo no yo no estoy obligado a tener de voy a mirar a ver vamos a mirar a ver porque la otra vez miré es que hay mucho eso usted se mete si uno se mete bueno no encontré pero la otra vez también o sea hay muchas y muchas de 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 no no la encontré pero no o sea en la iglesia católica no o sea yo no estoy obligado a tenerle devoción a los santos sino simplemente a jesucristo si se reconoce cuando canonizado que tuvieron las virtudes heroicas como decir de la fe de la esperanza de la caridad lo mismo que puede Pablo de Pedro de hecho inclusive el mismo Pedro de Pablo dice emíteme a mí como yo emito a Cristo es más o menos lo que la iglesia católica cree con un santo es un modelo a seguir del seguimiento a jesucristo bien sea como un sacerdote como una religiosa o como un laico de los muchos que han habido como puede haber también otras iglesias yo admiro mucho profundamente lo que fue la vida de Martin Luther King para mí un santo es un hombre un hombre de Dios o sea o sea ese es o por ejemplo el teleprinicador Billy Graham también creo que y como muchos otros que pueden haber en la en las iglesias cristianas muchos pastores han habido también muchos mártires muchos de ellos han tenido también cosas extraordinarias por ejemplo San ángeles que los han protegido en ciertas circunstancias o a veces el don de los milagros a uno porque va a decir no eso es del diablo porque voy a pensar yo que si no es de mi iglesia Dios no puede actuar en ese ministro como usted que debe saber mucho muy bien por su corte pentecostal de lenguas o de curaciones o cosas porque son cosas que vienen que vienen de Dios y es para el servicio de la comunidad no claro 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 entendible sobre eso entiende sabe que que bueno pues también que lo sepa por eso que yo muchas veces pues quise traerlo porque me interesaba este tema porque hay dudas en el pueblo o sea es más que un debate yo siempre he dicho que los debates son hermosos y pues se aprenden pero también es bueno también cuando se crean estos estudios así que máximamente como un tipo de estudio para que las personas pues sepan de qué se trata esto entiende de la forma y como tal y es bien importante porque así nadie se queda con duda y hay que tenga alguna pregunta también puede preguntar también en un sentido me imagino que habrá personas pero ya creo que ya contestaste esta pregunta en el sentido de que no importa como sea la persona porque habrá personas que te dirá de la rama pentecostal o algo así pero dicen que 37720 que no hay un hombre justo no hay un hombre bueno en la tierra como van a tener hombres con señales de esto habrá gente que te dirán esto pero uno uno ve por ejemplo en la biblia cosas extraordinarias por ejemplo dice Pablo que fue llevado al tercer cielo claro o que la misma o dice dice hechos de la post dice que la que la sombra de Pedro curaba personas y que las ropas que había utilizado Pedro curaban personas o sea y apariciones también de ángeles a los mismos apóstoles a cosas extraordinarias el mismo el mismo Pablo no fue derribado por Jesucristo en un rayo de luz las visiones que tuvo Juan en la época o sea cosas extraordinarias místicas hay desde desde la desde la biblia en días en un carro de fuego lo que pasa es que muchas veces en el sentido por ejemplo nosotros nos basamos lo que dice la palabra entiendo ustedes pues se basan lo que dice el magisterio con la palabra entienden entonces pues siempre va a haber ese siempre va a haber ese de estos el magisterio y la palabra la tradición y por eso y por eso se entiende entiendo sabes que hay personas pero yo creo que cada persona tiene lo que se llama la cosmovisión pues de decidir qué le dio y qué no le dio sobre todo por ejemplo yo por ejemplo mire yo no puedo por ejemplo el caso yo necesito ser católico pero por ejemplo puedo por ejemplo mirar por ejemplo la vida como digo yo un Francisco de Asís que tiene cosas extraordinarias o por ejemplo lo que sucedió con el padre Pío que tiene muchas cosas muchas personas lo van a visitar inclusive que no eran católicas entonces pero yo también vuelvo a repetir el hecho que hayan tenido esos dones místicos algo así no quiere decir que Dios no actúa por ejemplo otras iglesias con otras personas que no necesariamente tengan que llevar esos estímulos o sea eso no lo hace ni más santo ni más yo creo que Dios puede actuar en la vida de una persona y hay personas que se pueden unir a como digo yo a Jesucristo no necesariamente de esta manera externa como usted invitó y como usted tenía esas dudas pues ahí están ya dejo esas evidencias para que alguna persona saque sus propias conclusiones y más que todo digo yo como cultura religiosa claro no 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 claramente no me quita a mí nada el escuchar lo que pueda sí no 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 claro claro no no también está sumamente bien interesante sabe sobre esto por eso que lo traje verdaderamente para que pues que la gente pudiera en este saber conocimiento que lo más importante conocer antes de decirle esto y esto pues conozca primero la cultura que lo más importante verifique bien entonces pues puede sacar la conclusión esta conclusión que usted tenga sea lo como tenga y entiende y pues esto es parte parte de esto y el ministro por qué le llama la atención esto 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 este tema bueno me llamó la atención porque esto desde pequeño sí lo había visto anteriormente o sea lo había visto anteriormente y pues claro da la razón porque uno dice por qué a la gente si Cristo crucificó este llevó todo a la Cruz del Calvario como tal murió pues nosotros en la Cruz del Calvario por qué aquella persona tiene que tener ese dolor si ya Cristo lo llevó claramente lo estoy hablando de la como visión mía de lo que yo creo entiende y pero me llamó la atención en ese sentido por qué a qué se debe desde cuándo entiende porque siempre desde pequeño como te dije el muchacho que vivimos ahora de que no me equivoco en Italia yo creo que estuvo viajando por toda Latinoamérica yo creo que en el ochenta y pico fue a Puerto Rico también fue a Puerto Rico cuando yo lo vi oye este muchacho me acuerdo no sé qué será la vida de él no sé si todavía lo tengo sé que lo último era eso que estaba hablando porque no nunca lo he seguido pero más o menos alguna vez escuché eso que ya hablaba extraterrestres que hablaba de signos apocalípticos no sé pero pues también es evidente porque alcancé a ver ahorita que usted me decía algunos documentales sobre él que también eran unas heridas de hecho inclusive que también se le cambiaban de forma pero ya de eso de eso yo uno o sea simplemente guarda un 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 silencio respetuoso y de punto de esto este tipo de heridas a estas personas la pregunta que tengo siempre se dice escuché que salieron los viernes o en día de semana santa se ven este tipo de por ejemplo lo del padre Pío sí sí exactamente eran los viernes eran los viernes que tenían estos estímulos de hecho inclusive dicen los médicos que que a veces también toda la sangre que derramaba esas heridas eran uno dos tres litros pero nunca nunca su cuadro anímico o tuvo algún por ejemplo que sufriera de la anemia algo así era impresionante que decía que con la vida que llevaba de sacrificios de ayuno y aparte eso los estigmas que también le sangraban y toda la sangre que perdía los médicos decían que se admiraban porque al analizarlo después era una persona normal o sea no era que quedaba en el piso como medio muerto que tuvieran que reanimarlo con suero o algo así eso también se narra de hecho inclusive hoy en día también cualquier persona puede mirar todo esto está en internet hay videos y todas esas cuestiones para que vean un poco más creo que lo del padre Pío es de pronto más interesante porque como es más reciente hay de pronto hay cosas de hecho inclusive dice que lo vieron en varias partes que es lo que llama el don de la bilocación hay personas que lo vieron en otros países cuando él todavía está en el convento son fenómenos místicos el que quiera creer y el que no quiera creer no pasa absolutamente nada exactamente si yo te dijera Guido dame tu opinión sobre la opinión como católico como teólogo que me diría o que diría no yo diría claro yo diría no por el solo hecho de ser católico diría que que si es posible porque pues ahí están las evidencias y vuelvo a repetirlo por sus frutos los conocerán o sea la propia vida que dio por ejemplo Francisco de así de humildad de sencillez de servicio que fue capaz que fue capaz de bajarse de su caballo y besar a un leproso eso no lo hace todo el mundo o por ejemplo cuando llegó a la plaza pública porque era hijo de un gran vendedor de telas o sea es que son radicales quedó completamente desnudo o sea ese tipo de amores al extremo como un francisco como un pablo de tarso que también dejaba alguien radical por el evangelio como es pablo de tarso pues ahí tenemos él mismo lo decía he sufrido naufragios pasado hambres he tenido flagelaciones me han apedreado él mismo lo decía por Cristo Jesús decía llevo mi cuerpo también lo que complementa él también se unía también a la pasión tal vez lo que usted decía también ministro claro no sería algo masoquista como dice usted claro Jesucristo o sea el sacrificio de Jesús en la cruz quien lo puede equiparar nadie nadie puede equiparar o sea lo que Jesús vivió sus dolorosas pasiones de hecho yo que he estudiado tanto ese tema sobre lo que fue la crucifixión es preciosísimo ver todo los latigazos la coronación pero en el transcurso de la historia muchos santos también dieron su vida se unían a la sacrificio de Jesucristo como Ignacio de Antioquía que fue devorado por los leones me imagino uno dirá ay sí pero otra cosa es usted sentar en un colisó ver que le vienen unos leones hambrientos o el mismo Esteban para no le va a Esteban pero apedreado y sin nada veía veía esa 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 visión de Dios y que dicen y que decían los 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 tenía el rostro de un ángel de un ángel es el texto sí 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 exactamente sabes así que es verdad es verdad sabes entonces uno no puede extrañarse de que puedan ocurrir de que Dios permita que puedan ocurrir este tipo de fenómenos que son a nivel personal no lo creo si hay un punto bastante muy bien que a nivel personal que pues la persona pues que pueda coger la decisión bueno mi gente ustedes ya escucharon aquí al licenciado Guido Roja este ya ustedes escucharon vean este video si es de bendición sigamos pasando estudien aprendan un poco más este estoy sumamente contento de haber traído aquí al licenciado Guido por haber estado con la segunda ocasión que está aquí conmigo este muy agradecido este y pues cada cual usted tome su decisión pues cada cual uno como cristiano pues como se dice este yo no abrazo lo místico pero respetamos vamos a respetar que es lo más importante la que cada como un ministro tiene su opinión cree en lo que cree pero vamos a respetar que es lo más importante claro y sobre todo que con usted ministro me gustó que haya como dice usted tenía su curiosidad simplemente para abrir un espacio de escucha eso no no me quita a mí absolutamente nada el compartir estas cosas solamente interesante y siempre a su servicio cualquier otra oportunidad cualquier otro tema que podamos tratar con mucho gusto creo pues que que más o menos dimos unos 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 pincelados a nivel general sobre todo esto también mirando también desde esa otra parte como ese otro místico que no tiene nada que ver pero es ahí ahí está ¿qué es eso? yo ahí ya no yo no voy a decir no eso es del diablo no 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 yo hasta allá no llego yo hasta allá no llego ya al que quiera pensar o algo así pero cada cual cada cual tome su decisión y pensar lo que la persona crea ahí está ahí está también ahí está no sé si sigue con eso no sé como usted decía tuvo una tuvo un boom pero creo que pero ese tipo a por ejemplo a un Francisco Asís o a un Padre Pío para mí es ya son dos posiciones ya diferentes bueno no sé lo más gracias ministro también por por esa por esa oportunidad y le mando un fuerte abrazo aquí desde Palmira a usted a su familia me contaba su señora madre que quería que iba a visitar al ministro en su casa y no había que esto es lo bonito de la tecnología que puede abrir estos espacios virtuales en el cual podemos nosotros interactuar y conocernos un poco más o sea los cristianos estamos es para amarnos no para amarnos exactamente mucho menos así que aquellas personas que vivían a lo mejor oye estás trayendo un católico como teólogo qué le está pasando qué le está pasando al ministro qué es lo que le está pasando no vamos a ver católico ahora es para que veas es para que veas somos lo que digas somos hermanos eres un humano como otra persona como yo puedo poder compartir de ellas aunque algunas veces diferimos en muchas en muchas cosas pero podemos podemos traer ideas y compartir que es lo más importante no necesitan que dos hermanos piensen iguales no o sea tenemos un hermano mayor que Jesucristo a él es nuestra mirada ya mi mirada desde la iglesia católica su mirada desde la iglesia pentecostal es nuestro modelo a seguir Jesucristo por encima de Pablo de Pedro de Francisco del padre pido cualquiera con Jesucristo nos sobra y basta y basta exactamente amén y amén eso pues nada Guido gracias un millón de gracias por ver todo aquí gracias ministro bendiciones y aquellas personas que estuvieron por ahí compartiéndolas la página muchas bendiciones para cada uno de ustedes bendiciones también y que nos ve y nos vemos en cuanto bien Gracias.